vamos a ver qué vamos a ver si está vamos a ver qué qué pasa dicen dicen voy a ver qué hay muy buenos días aquí vamos a ver maría purísima aquí están las niñas así en nombre de dios ay ay me jalaron ruiz romero elena oiga buenos días buenos días buenos días a todos a mi gordo torres a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales mire allá al fondo se ve el cerro del papantón el segundo cerro más alto del estado de zacatecas maría gallegos buenos días pues nosotros aquí estamos llegando mire acá mi diamante en bruto dice vamos con el abuelito y aquí estamos con mansión bien 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 gracias a dios venemos aquí de visita y nos trajeron de visita maría gallegos saludos y bendiciones en dalas armando flores happy verbi oye gracias a toda la gente que irme estuvo felicitando bájese vel ahí está la dama se estaba pintando la boquita elena torres si oiga al ratito los vamos a subir todos al ratito aguas con las hormigas allá los dios sabe cómo están si no más que no las trajeron oiga que muy buenos días salúdenlos cómo está la navidad no para que pasaran aquí la vacación de vacaciones yo voy guías están ya tienen como unos ocho días más de gallegos a los dotes y bendiciones del diamante en bruto y a doña lorena como están chiquillas hermosas a ver hay reinita brenda le arrimamos su sillita pasenle acá siéntese con cuidado abuelito que traen niña les gana el rancho chiquillas hermosas a darle su abrazo al chago monta venadito no es el día no ha venido ya tiene como un mes no ha venido tranquilo traga vengase acá nos sentamos en su piedra hay un resto de hormigas hay de maría purísima pues alberto flores montelongo un excelente trabajo de doña lorena banda un fuerte abrazo a los dotes pues todos tenemos la oportunidad de ayudar para esas con poquito da a ver a ver quítate chucho pues aquí estamos sensual allá yo aquí yo aquí mero me la rifo ustedes ándele maría palacio saludos bueno pues aquí estamos en su childurango vengase abuelito chiquillas lindas no se va a sentar en su piedra no 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 él ya se sienta sí sí allá en su piedra quítate chucho y se sienta más a gusto en la piedrita pues aquí andamos hoy gracias a toda la gente que ayer me estuvo mandando mensajes felicitando dios pague dios bendiga y aquí andamos ayer me aventé un piripituchi me había me abigoté una tole con masa junto con tan y culey y poquito suco me abigoté todo revuelto y ando bien benditos a mi padre dios ahí le va un platanito denle un platanito ema luz medina chago ayer esperando video de la quinceñera oiga estos randinos el pitirico y el otro paisaño saludos al paisaño a mi abuelto de que quiere un plátano un pan o que quiere ya desayunó y que se abigotó que se abigotó hasta ahorita iban apenas a comer pero todavía guardando las que vienen de guerrero mire agarre un panecito y le vamos a dar una lechita a ver a las mías una carne de pollo una carne de pollo Tano desayunada sabe marea purísima abuelito no yo me aguanto para que se aguanta tanto a veces oiga hasta por ahí a las 3 o 4 de la tarde va almorzando a bigote se lo su enchufe vámonos hola ya castro dice buenas tardes y cuantos cumplió ay mija yo ya descumplo yo ya no cumplo yo ya descumplo oigan chiquillas vengan 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 brindeles un plátano no quieren un plátano mis hijas brindita dónde está la más grande cómo se llama son cuatro lisa lisa o cómo se llama se llama esta una se llama lupita no la otra la grande lisa o no es lisa esa está ya con la mamá la mamá la tenían antiguo en la cárcel a quién oiga a la mamá en la cárcel por qué no pues habrá dios que no ve que oiga debe de mucha droga no sabrá dios a lo mejor por las niñas porque sabe quién dijo que habían ido a revisar de vuelta allá allá a Durango la habían ido a revisar oiga habían ido a revisar a quién no no sabían la habían llevado hasta a Durango hace poco a quién oiga a ella por qué por la por esta yaya pues qué tiene yaya qué le hicieron tenían encerrada dijeron porque vinieron los de edad de que dijeron dijeron está encerrada ahora la señora perro ay qué hermosas las niñas qué hermosas quieren para la tienda si o quieren no quieren a ver quién no quieren digan ok no les vamos a dar pues no se están enojadas no Felipe Domínguez ayer vengan a ver a ver qué mira abuelito a ver qué abuelito le llegó una carta de eufemia es de eufemia le llegó una carta de eufemia si tenga su carta le digo esa carta se lo manda una señora que es de de acá de sombrerete Fernando Roberto se llama Leticia ayer bailé sobre las olas mi hijo pero bailé sobre el cemento porque con las olas ni un día le dame la carta a ver qué dice a ver qué dice la carta ay gracias aquí está la carta que se está abriendo que le ha llegado al abuelito a ver qué se lo cambiamos se lo cambiamos se empezó para que ah ok ahí le llegó esa carta a 800 mire no más como ve eso es lo que dice la carta abuelito no perro hijo el maíz mire ahí va otro para que lo junte ahí con eso ay ay mi diamante en bruto eres un amor chiquito ay mi diamante en bruto eres un amor yo no lo oigo como unos ocho de como siete o ocho de donde donde estás unido yo creo yo no los conocí vinieron a visitarlo y vinieron a a dejarme me dejaron una caja de jugos ah que bueno y me dejaron mil pesos bendito sea mi padre dios que vengan si pues adiós que es como yo para que vienen y luego una señora de aquí oigan gracias a la gente oigan los canastos ey oigan los canastos vino por el canasto y no me mandó otra muchacha chucho y le dijo que le manda que le manda a Raquel esos niños María Gallego dios los bendiga a toda la gente que los multiplique dios bendiga a esas niñas pues el que ahorita pues ustedes quien ve por las niñas pues quien más fíjese oiga yo mire oiga yo todo lo que me dan de de los setenta y más oiga mire yo para darle a las niñas oiga y para darle porque se me hace malo no darle el papá ya no vive aquí con usted si si vive pero pues oiga como si no viviera maría maría pérez chago dice no hiciste un molde tu uno de los de de los de ahí antier oiga y ayer en todo el día no vino y ahorita se fueron a buscarlo a ver si estén en el basurero no lo hayan mire ya lo peinó una hormiga mire al perro ya lo peinó un hormiga hijo de mi madre yolanda jose manuel rodríguez vázquez pero la cindica que iba a venir a apuñigarnos aquí mire si porque hay mucho hormiga es que mire como ahí metieron la leña porque un señor oiga que no nos podía ver dijo mire dijo les cambié este terreno de ustedes por el mío porque yo tengo miedo a los truenos y le dijimos que no oiga y se enojó y por eso nos puso la trocería ahí para que nos corrieran los alaclanes quedaron alaclanes de amontó oigan la noche a veces hasta matamos unos tres cuatro ave maría purísima que mire aquí casi no donde llegan es allí con aquellos que agarran la barba para acá y lo tienen un hígote lichero ahí en sus hijos de ahí oiga se brincan por la azotea no salen por la azotea porque no pueden salir por las puertas de tanto tal lechero que tienen porque tienen mucha costalera pues ahí tienen alaclanes, víboras, pertientes Liliana, Sandra, enojosa, castrejón que lindo abuelito dios lo bendiga saludos a la Ciudad de México oiga abuelito también le llegó una ropa a las niñas pero que cree es que me levanté dormido y se me olvidó no venimos de allá de la casa el sombrerete venimos de nombre de dios pero ahí los traigo si los traigo la próxima semana oiga y la que vino el otro día de Zacatecas cual ya no vino la niña Vicky Cobos chucho la que venía de Zacatecas la que está con usted la niña Vicky Cobos Ana y Bet Núñez saludotes pues aquí estamos bueno van a empezar a decir que los perritos que por qué nos vamos a comer paisa pues antes de que empiecen a decirme por favor no me llegó el dinero que me mandaron para las croquetas no me llegó el dinero discúlpenme y pues como no me llegó pues aquí estoy no no pues oiga Dios para que oiga si no están ayudando que bueno abuelito eso me da para arriba que lo estén ayudando ay mija mira mía me pico ya no sé dónde ya me estoy rascando oiga ahorita ah el día que vinieron no tenía kigüilas verdad no ahorita tengo dos kigüilas y tengo está kigüilón ahorita abuelito afinita mire como para echar ropa ándele dulce Ochoa que tiene que tiene que tiene estoy pateando las hormigas jajaja hay hartas iré paisa no le miento va a decir Chago como eres embustero mire no más mire yo estoy como las doncellas de puntita estoy como las doncellas mire ay siento un escalón también el abuelito mire 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 siento escalón ante los testigos de que va todo 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 lucía carrillo saludotes también las bolsas en la tarde comuníquese con mi hija por favor no es lo que va a dar que ándale mi luz y no se mija conteste baila le diga la señora lorena por los zapatos no los tiren chaco que le eche en cal y se muera anda mi hija y también voy a echar sal en el fufurufu ya traigo una rascadera donde ya me peinó una aquí ya me peinó una aquí en la mera corba no se llame la pachorre y también la corba no hombre se me pasó una ardor hasta acá para que le cuento donde a su madre que me peinó ya oiga gracias también oiga señora lorena gracias también a mis chillones a sus niños chillones le mandaron su sobrecito a chago oiga gracias mis chillones el niño y la niña el niño y la niña gracias dios bendiga por el sobre también ay maria santísima eso sabe que señora oiga pasaron como unas como unas ochenta como unas ochenta luces por el viento dice mercedes reveles saludos para lorena y su diamante celia villasana buenos días oiga aquí estoy entre hormigas aplausos carrizos y canastos aquí estoy con mi abuelto estamos transmitiendo completamente en vivo desde su childurango vea las niñas están de vacaciones no quiere ir con torreto no quieren ir a sombrete ya no quieren ya están muy negadas la regañó su mamá me fijas no no están yendo a la escuela no 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 pero vengo y ya no están ya no no pero vengo ya no están ya no a esta vela y están que les parece países oiga y fernandito y fernandito es que ya ya anda loca hoy callar te voy callar pidiendo dinero y luego para no más familia arribas piedras a los dotes y el otro día me dijo un señor dijo dijo ahora sí viva el venadito le dije dónde estaba pidiendo dinero dijo y luego le dieron dinero y se fue y se metió dónde estaban las maquinitas ahí es las maquinitas ya yo nunca pude pasar el juego de mario bros así es y cuando le trajeron a las niñas abuelito a poco ya tenia dos semanas que no vine yo sí era pues ahora no lo quieren chago maría gallegos pues dice que miró muchas luces en el cielo la abuelito era eran muchas luces abuelito en el cielo eran muchas luces por el viento miré al pasado nadie mire como aviones pero nomás una pura luz unas luces así unas bolas ahora pasaron todas retagiladas si las dieron muchos lados gracias ay dios me mire yo tengo el baile ahora tengo el baile tengo el baile abuelito tengo el baile de la hormiga la rascada de la hormiga ruta vila fuerte abrazo mi reina fuerte abrazo a la gente de mesillas ay ay quítame las hormigas mejor ovele román saludotes pues aquí como la bolsita abuelito mire oiga vienen del calabazaro y no te voy a llevar a cómo da la bolsita abuelito a cómo da la bolsita a 10 pesos daniel hernández saludos al abuelito y a la señora y toda su comitiva pues ve ahí están las niñas nosotros ya casi nos vamos no sé lupe lovatos saludotes y bendiciones chago gracias el asunto es que no hay una foto que vengan y me conozcan personalmente en persona eso es chido ahí están las chiquitinas como ahora me traen un viaje no dilatan en llegar la hija y no dilatan llegar y me va a traer un viaje oiga y así es que no haya su otro hijo no ha venido a su otro hijo no no señor cuánto tiene que no viene anoche ya no llegó a dormir o dos noches o dos noches dos noches por eso se acuerda a Hinaldo y usualmente las niñas y luego el otro ha buscado usualmente siempre viene a dormir o sea trabajan todo el día y toda la noche en el basurero allá allá se quedan y ya debería haber llegado y no llegó ayer oiga les pueden dar un golpe allá oiga sí ellos ahorita fueron a preguntar a la policía no compartan paisas compartan para poder sus mensajes estamos eran extraterrestres chaco no pues la verdad no sabe que serían edad yo estoy a bail y baile sí ya lo estoy revisando yo estoy así como yo estoy como las de ballet con las puras puntitas también así se sube ave maría purísima a rued navarro también hernández se me olvidó visitarlo no gracias gracias a todos ayer gracias a toda la gente que me estuvo felicitando ahora le da un pedazo de pan andale y su madre que triste sabe las niñas así paisas los lindos aros saludos desde ciudad juárez ya le dieron su fruta alfredo barriaga valdez saludotes mi oiga mi zorrita con el todo el respeto yo se lo voy a decir viejo yo se lo voy a decir a mi poco no me gusta andarme por las ramas lo mío es la forma de predicar es ayudar a la gente que necesita y jalar gente que ayude a la gente que verdaderamente lo necesita yo no necesito andar predicando la palabra de dios con la biblia la biblia bajo el brazo créame lo discúlpeme porque hasta mal me veo y no me gusta darme golpes de pecho tampoco y se lo digo con todo el respeto del mundo mi zorrita así es que esta es la mejor forma de predicar la palabra de dios ayudando ayudar 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 eso es lo más al menos hasta lo que yo sé y si así me siento chido yo así le sigo porque imagínense con la biblia toda sudada bajo el brazo que gano viejón y si en mi casa soy un hijo de la peinada olvídese alicia lo sano así aquí estamos chiquito me trajo mi silla mire esa no la necesito allá la necesito para allá mejor allá adentro ahí está su silla que le regalarme ahí está mi diamante allá adentro la tiene la estoy quemando y olla si gracias a toda la gente que no gracias nunca es tarde nunca es tarde aquí estamos a la orden gracias por sus buenos deseos ya ya las tengo adentro que tienen mi niña a ver vengan vengan salúdenme a ver mi niñas que tienen mi niña que tienes bonita tienes vergüenza ya están creciendo a ver salúdame mija como estas salúdame hermosa ay 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 siempre lo abrazas porque hoy no tan chiviadas tan chiviadas la regañan a ver tú eres la más diantra la más chiquita como se llama reina es la más diantra reina ay mi reina te hermosa chiquilla linda que a ver a ver hey que paso bonita salúdame bien maestra eso como han estado les voy a traer su libreta para su escuela o no si o no eso y fernandito mi hijo tu hermano en guerrero ya no viene para acá mi hija porque y si están en la escuela mis hijas yo de aquí no los conocía si y tu hermana isa ella ya no viene para acá yo vino el otro día ese vino nomas a ver que quieren para ir a la tienda si quieren para ir a la tienda sale déjenme déjenme yo nomas me despacharon a verle a ver cómo estaba no tiene que me lo feria por todo que sí que me haga por favor no o traes algo macho ahí si 1 de 100 ahí lo traes feriamelo tengan mis hijas órale para las 3 órale vayan comprense algo vayan mi niñas comprense una coca comprense unas papas adiós hermosa oiga la de la joya juan y ramos saludotes prima oiga ya no vino la de la joya por qué pues yo creo que se enojó no ahí andaba en estados unidos oiga y andaba echando por ahí habladas oiga y ah que el otro día que llegó reinaldo verdad que que llegaron aquí dice oiga dice reinaldo les dijo que se metieran para adentro que para que no se anduviera arrimando por ellas oiga y no era cierto otro día reinaldo andaba en la basura ah andaba en el basurero y las pobres niñas ahí estaban sentadas y se le cuenta que la regañó se metieron para adentro y dice no fueron a cambiarse para venir a salir para venir a saludar y ella pensó verdad que la gracias clara caldera saludotes gracias a todos saludos a la güera a la güera como se ha pedido esta habitación eh cesate yo piensa que pitacio di que saludos a la güera ay mi mi pollo mi pollo alete a pollo alete a pollo alete a pollo el pollito aleteando en el trabajo oiga gracias mis sillones gracias gracias por el sobrecito es más yo ni lo abierto ah y no dijo que lo iba a abrir hoy ahí está no fíjese yo por lo pronto pateo ay yo me he picado siento un dolor acá entre medio entre cuervo y oreja ahí está ahí está mire dice ahí está para chago de los chillones francisco dueños amigo chago saludos buenos días yo lo bendiga y acompañen por todo lo que mire paisa sandra diógenes a no dios dado diógenes compartan acá gracias por las estrellas gracias mire me llegó este sobre una carta también a ver señora gracias mis sillones dios pague dios bendiga la domina dominguez rosales mi chago gracias félix salazar llego dios y usted pues aquí estamos mire paisa nosotros venimos aquí con el único objetivo de que vengan a visitar a mi abuelo vea el ve por las niñas él las tiene las niñas ahí están de los niños chillones para el niño latoso gracias mis chillones gracias y para los de guanterio a la de guanterio le dice que quedé a 200 primero dijo que 100 y luego después quedó 200 hoy vino más y le voy a hacer 110 ah caray oiga que para una fiesta oiga no pero esa si me ayudaron mi lucy comadre ahí está mi comadre lucy que ya se va ya para lo beber saludotes de marrón martínez carmen ramírez vidal saludos estaba trayéndoles para que compraran pollo ay mi pollo benditos a mi padre dios hijo de mi jugo medina a la raza en monterrey y francisco arias gracias francisco arias es que mucha gente los usa para ponerlos como decoración en las mesas de las fiestas y pues si oiga y las hormigas son para llevar ayer aquí hasta estuvo retratando las chiquilas a ver si había que comprar no me dio un dolor aca entre por el ombligo abajo con la mía con la mía mira aquí traigo la ronchota es que yo no se usted esta muy dulce para que lo sigan a mi no me sigan yo soy amarga ay soy un terronzote soy una montaña de azúcar yo prefiero ser amarga ande que pena me dio un dolor feo agarro vuelo para arriba ay 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 abuelito no le pican a usted las hormigas son amigas no no señor ay oiga entonces dijo mi mamá entonces yo soy de atirocuyello no en los guagantes si no si abuelito oiga nomas nomas me cuelden así oiga y se va que es digo mi mamá es que tu chago es que tu eres de atirocuyello le dije porque pues todos me pica mire usted ahí esta camino es que nomas están truchas para treparse ay maria santisima sandra diosdado ay mi hija que nombre tienes eh sandra diosdado serafín feliz cumpleaños gracias uy buenas buenas si hay gente dios le quiera que bueno y si han venido abuelito si han venido a verlo que bueno abuelito que le traigan algo bendito dios no por des Meni por qué luego que todos venían bien plantados oiga bien bonitos blancos de su cara si hasta con ganas de darles un beso 1 abuelito yo cuando así con su piel bonita persa blanca blanca así como que utilizan buenas yo traigo una guerra de quijotes yo traigo una guerra de quijotes en mi cara bueno pues traigo una guerra de quijotes que usted no tuvo quijotes venga, lo de las semillitas ahí está lo de las semillas abuelito ay, traigo una guerra de quijotes quijotes son esas manchas blancas ay, ya te fuiste para otro lado ya no sabes lo que es un quijote si te criaste junto con la chiva pero las chivas eran limpias nunca dieron quijotes pero los quijotes salen así nomás porque si para uno no, ya nomás se pintan el pelo ya se les olvidan que son los quijotes que cuáles eran las costras las canas les da vergüenza salir al sol por eso se cubren oiga, miren el primero oiga, los quijotes esos ay, mi nutria está agüita con las gomas de mezquite nomás comiendo por eso les salen los quijotes por la goma de mezquite aquí, miren, traigo una aquí las platotas no, yo traigo una guerra de quijotes que ya no sé cuál bando aplaude mejor este o este o este es que la goma de mezquite no es no debe de uno de comerla no, 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 pues no ya, pero como el que no sabe sí, pues las ganas que tiene uno que tiene, mi amante ¿verdad que sí? a mí varía purísima hoy los gatos las hormigas parece que andan en mitin andan como los borregos parece que andan saliendo a este que lloró ¿cómo se llama? al Santiago Krill ese méndigo llorón ande abuelito no las destapes no las haga no las haga marrulleras ande abuelito unas se andan emparmadas el día que fuimos al asilo se me olvidó decir porque se le va a uno las cabras al monte en serio gracias a Lupe ay San San Polteca o algo así se apega mi culpa no es de no saber lo pronunciar pero ella sabe de Tlaxcala gracias a ella por las cosas que llevamos al asilo gracias mi San Polteca Lupe Lupe y Panchito Lupe y Panchito y a mis sillones gracias y gracias a los Franciscos también a los tres Franciscos a los tres Panchos gracias por los apoyos oiga abuelito nosotros ya nos vamos ya venimos a visitarlo ya venimos a traerle su carta ahí está su frutita en la cocina le trajeron su fruta da si nomás que no la podemos porque se llena de orillas gracias abuelito si quieres enseñarla si pues oiga ya está he perdido oiga pues a veces no chelo Castellón saludos no tenía no tenía nada no nada oiga nomás que ahora que llegaron las niñas oiga no le digo que llegó esta de acá de Alejandro dice llévele a mi abuelito y me trajo oiga me trajo mil pesos oiga me dio el manchón un señor como este dijo mire que ahí le manda esta Raquel una hija de de este charrión moreno eh ese ese le manda a ella dijo no pues Dios les bendiga a toda esa gente que viene a ayudarlo abuelito no 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 nosotros a eso venimos a que la gente nomás no le dé a los que andan en vicios ellos que trabajen para su vicio no él se lo gasta en las niñas todo si es lo que le digo si usted se lo gasta a todas las niñas abuelito se lo gasta a todas las niñas si no pues oiga yo les doy aquí oiga lo que pueden oiga les compro oiga porque la chiquita cada rato no trae todo eso y para que quede para unas de esas como unas que que se llaman como las papitas no no sabe como les dice preparada buena preparada y si otra preparada oiga todo el día les doy pobrecita se me hace malo pero ya no se van a la mamá ya la echarían para afuera de la casa sabe cuántos días la tendrían porque que harían pobre mujer nos hizo robos de a montón todo lo que nos trajo rocio sánchez todo oiga todo se lo llevó cargó cuatro trocas oiga como yo le daba de comer a las niñas oiga ella hizo bachicha hizo compras cargó cuatro trocas de todo lo que compró yo me acuerdo cuando estaba el video que estaba haciendo Shago donde estaba lavando todos los trastes para llevárselos oiga yo todo yo dándole para mantener todas las familias oiga y ella nomás para que para que hiciera compras para vender oiga ahora está vendiendo porque ella haya vendido el tambote oiga que lo trajo tan bonito ahora no tenemos ni para el agua siquiera sabía como darán los tambos esas oiga de ojelata Norberto Ortiz no sé que tambos será este Norberto Ortiz no fenahito ya para uno color de rosa ¿cuánto tiene que no viene fenahito abuelito? no ya tiene allá por donde que vinieron la otra vez que vinieron a dejar el dinero de Durango yo pensó que ya no ha venido y que dice por qué que le han dicho y aquí se fue porque mire se fue a mi me robó 100 pesos la despaché a cambiar uno de a 500 y me robó 100 pesos y luego aquellos muchachos los despacharon atrás y les coca dos a veces oiga y se se llevó todo el dinero que dijo para que les compro cerveza se van a poner borrachas mire ya lo fregó la hormiga el perro también que obole ay mi hijo así estoy yo mira ya me traiga una mosca y con la chingada andele pobre perro mire está abriendo el hocico ya me una hormiga y una hormiga una mosca oiga 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 que que por oiga oiga por oiga los moscos ay eso se compone bueno de las abejas si se no saben que esto ya es mucho sacrificio ya me duele mire me duele no le digo que me duele pero me duele me duelen ay maría santísima hasta se me está durmiendo la conciencia ahorita ya me voy saludos a doña manuela martínez de martínez aquí era la patrona la patrona oficial de esta página anda ya en cuadrajara jalisco anda ya en el turza ya saludando a tus hijas estamos sobre la lancaster ahí en forma ortega saludos al jefe diego oiga jefe diego ande jefe diego me picó aquí en la corva y el dolor se me va hasta hasta la conciencia mi rey nomas mira me da un dolor agudo así como que ande padre santo ay diosito santo mira ya no se ni que grupera me venga te lo juro por dios ande padre santo es que me hago para caer me dio un dolor infame acá abajo del omblito la hormiga y de ahí a madre hormiga ay diosito santo bueno paisaje yo ya me voy espérense que me rasco yo ya no aguanto esta peinadera